230 tipos de medicamentos vitales se han agotado, lo que equivale al 47% del listado de medicamentos esenciales, incluidos 50 tipos de medicamentos quirúrgicos. Este es un déficit sin precedentes en años. Los hospitales de la Franja de Gaza también sufren de la falta de equipo y de experiencia. Inclusive la ruta del enfermo en busca de tratamiento está cerrada por orden del ocupante bajo pretextos de seguridad, además del cierre continuado del cruce de Rafa y el rechazo del hospital Almutle en Alcuds de recibir a los pacientes hasta que la Autoridad Nacional cancele sus compromisos financieros. La crisis actual de medicamentos es la más grave en años y hay solicitudes hechas al Ministerio de Salud para que suministre medicamentos antes de que sea demasiado tarde.